Gracias, Presidente. Presidente, venimos a cumplir con un ritual que establece nuestro reglamento. Y para expresarme, quiero anteponer que tenemos un reglamento. Y lo hago porque muchas veces somos protagonistas de la violación al reglamento. No existe la posibilidad de una subsistencia institucional si no hay una norma común que todos sepamos y nos ajustemos a respetar. La falta de respeto del reglamento nos ha llevado a lo largo del tiempo a que la labor legislativa pierda brillo y sea cada vez y cada día menos intensa, menos trascendente. Creo que tenemos que hacer una enorme reflexión en torno al tema y que tenemos que tener un compromiso de cumplimiento del reglamento. En cuanto a la elección del Presidente, es costumbre que, además de reglamentaria, que sea la primera minoría la que decida quién va a ser el Presidente de esta Cámara. Y más allá de que el Presidente del bloque del oficialismo está bastante conforme con usted, diré que nosotros también hemos estado bastante conforme con usted por el trabajo que hemos realizado en pandemia. Pero creo que tenemos que tener la capacidad de superar esa etapa y volver a la normalidad parlamentaria que no la hemos no tenido en pandemia, que la venimos arrastrando como una costumbre que acá se mencionó y que debemos plantearla. Y es esto de sesionar concesiones extraordinarias. Miren, yo llevo unos años en este Parlamento y habitualmente lo que se hacía era que todos los miércoles las puertas de esta casa se abrían. No importaba ni la cantidad de leyes ni la envergadura de las leyes. Los miércoles nosotros trabajábamos en el recinto y era a lo que se decidía, porque así es la democracia. Se buscan los consensos y es a lo que se decide. Yo, Presidente, manifestándome favorable en nombre del interbloque federal a su candidatura como Presidente, quiero exhortarlo a que ese sea su compromiso, el compromiso de que todos los miércoles tengamos sesiones. No quiero dejar de decir, señor Presidente, alguna otra cuestión, porque mucho me temo de que por más que hablamos de diputadas y diputados y diputadas, dentro de un rato vamos a seguir viendo cómo se van proponiendo los candidatos a los otros cargos directivos de esta casa. Y yo miro para allá y miro para acá y veo distinguidísimas colegas mujeres, algunas de ellas, a raíz de su trayectoria política, han sido cabeza de lista de la última elección, pero estoy casi segura que nuevamente nos vamos a encontrar ante el espectáculo de todos los hombres presidiendo esta casa. O sea, mi querido Presidente, que aquello por lo que venimos y decimos que venimos bregando, a la hora de cristalizar las autoridades de la casa va a estar absolutamente ausente. Nos quedamos sin discurso. ¿De qué nos sirve ponerle la A al final o la E o la palabra que quieran, la letra que quieran, si desde este lugar donde decimos que tiene que haber paridad, desde este lugar donde bregamos para que haya perspectiva de género en la sociedad, no tenemos la capacidad de saber reconocer las cualidades políticas de nuestras compañeras mujeres? Yo los llamo al bloque de la primera minoría, de la segunda minoría, de la tercera minoría, que van a tener la responsabilidad de nominar las autoridades de la casa, que por favor reflexionen y pongan una mujer. Una, no puede ser que los acuerdos políticos no nos contengan. No puede ser que los acuerdos políticos no visualicen la necesidad de que las mujeres trascendentes en los espacios y en los partidos políticos tengan la responsabilidad en esa silla, señor Presidente. Porque, ¿sabe qué? También veo que muchas veces cuando el Presidente se baja, en esa silla se sienta una mujer a altas horas de la noche. Presidente, si la paridad es una realidad, si los que estamos aquí tenemos compromiso con la paridad, si en serio le vamos a pedir a la Corte que haya paridad, si vamos a seguir trabajando para que haya paridad, este cuerpo no puede estar constituido en su directiva solamente por hombres. Gracias, diputada Camaño.